Sí. Estaba enamorado de ti. Pensé que si me ganaba tu confianza, podrías enamorarte de mí, pero no pude hacerlo. Fue imposible. No querías enamorarte de mí. Selima agradezco que te tomaras el tiempo para despedirte. Muchas gracias. Pero no deberías hacer que las cosas sean más difíciles para nosotros. No estoy rogando por tu amor, Bajara. No quiero otra oportunidad. Sí, te amaré hasta el final de mi vida. Pero ocultaré mi amor para siempre. Tranquila. Nunca más me volverás a ver. Selima. El hombre a quien amo es Gokhan y lo sabes. Estoy enamorada de él. Y lo único que quiero es envejecer con él. Sé que es doloroso para ti. Pero esa es la verdad. Así que en vez de mantener un amor que no es correspondido, deberías buscar un nuevo amor. De verdad, tú mereces ser feliz como todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!